...y si sabías improvisar, porque era mi casa. Mirá, mi primer clase de teatro fue en el año 92, con Santiago de Doria. Bueno, me acuerdo en todo, incluso me hizo subir al escenario, me dijo, vamos a tener que perder la tonada, tenía una tonada mucho más arrastrada que la de ahora, y no la veía, así que imagínate, el tipo me dijo, tenés tonada, y yo no sabía que tenía tonada, y hablaba como, la sigo teniendo, por suerte, pero era mucho más arrastrada y no me daba cuenta que la tenía, así que imagínate si sabía improvisar, no sabía nada, no sabía qué era, solamente tenía lo que venía haciendo desde hace mucho tiempo, las ganas de convertirme en otra cosa, jugar a ser otro, hacer ruidos, entretenerme, entretener también, no era con, o sea, no me quedaba otra definición que quiero ser actor, pero en realidad, no me considero un actor, soy una persona, un artista que entre otras cosas actúa, eso es lo que, porque la palabra actor, por ahí, es un entretenedor, me considero un entretenedor, entonces por eso tengo la impunidad de improvisar por ahí, de hacer cosas que ni yo sé, no sé muy bien lo que hago. El teatro te va a dar la pauta de lo que sos, de tu capacidad, de tus limitaciones, para pulirlas. La primera clase fue como la primera tunda, es así, ¿dónde estás preparado más para la frustración? No, no, mentira, para la frustración, no, pero Santiago me dijo, bueno, vamos a, allá, como me dijo, ahí, allá, pero bueno, vamos a tener que trabajar, me acuerdo, me dijo, allá, no sé, imagínate, pensé que quería que me dijeran, sos Pierce Brosnan. No me dijo eso, pero a medida que fui haciendo teatro me di cuenta lo difícil que es actuar, lo delicado que es interpretar y no salirse del eje, no tener vicio, no, y eso lo aprendes a medida de la maduración, no en tu primera, en tu cuarta clase de teatro, lo aprendes a medida que, yo tenía 19, ahora voy a cumplir 38, lo vas aprendiendo a medida que vas acarreando vida, porque no podés ser buen artista si no tenés vida acarregada, lo podés, desgraciadamente, podés tener talentos y actitudes, pero el buen desempeño te lo da la hora de vuelo, en el escenario y en la vida, si no, no sabés qué interpretar si no lo viviste. Y cuando vos empezaste a tomar clases de teatro y te empezaste a sentir más cómodo, como que ya podías improvisar, ¿qué te hubiese gustado hacer más en ese momento? El café cómodo, bueno, de malo, o el de galar, porque siempre tenés al principio como una inclinación, después quizás son mejor para otro, pero algo que te hubiese gustado, así que iba a ser esto, y quizás no lo hice. No, 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 porque era muy clara la inclinación a la comedia, tuve que ser consciente de que para ser un actor dramático tenía que ponerme a trabajar, la comedia no, pero bueno, la comedia me acompañó toda la vida, soy el más chico de mi casa, entonces te hacía bromas o me invitaba a tal para mi padre, entonces estaba mucho más vinculado con la alegría que con el pesar. Entonces después te va costando ser un actor dramático, no me hubiese gustado ser un actor dramático, bueno, empecé, sí fantaseaba con hacer un asesino, una cosa, pero fantaseaba, era consciente de que no podía hacerlo, de que mi carta de presentación iba a ser la comedia. para no tratabilidad, porque son tan pocas las posibilidades que te dan el medio para mostrarte, que no puede haber error. Entonces te vas con, no voy a ir con un texto de Hamlet, porque no puedo ni hablar peletonada, entonces me iba con cosas mudas, mucho el cuerpo, por eso manejo el cuerpo de un tipo que no leo, no soy el tipo que me instruya, ¿no? Lo que hacía, lo hacía a través de la imagen, lo sigo haciendo, todo lo que hago lo hice, ahora con más conciencia y con más capacidad, pero por eso puso mucho el cuerpo, porque la palabra continua me aburre, entonces tenía que tratar de entretenerte y de sorprenderte con algo, entonces yo decía lo que hacía en los primeros cálculos, después te vas acomodando y la vida te va dando la posibilidad de que vayas haciendo personajes dramáticos de a poco y te encuentras con él, de 19 o de 28, cuando ya tenés más conciencia de lo que es la vida y no que voy a ser alpachillo, dos años, que era lo que yo pensaba que era. Muchas gracias. Vamos a ver la segunda fila. ¿En qué condiciones naturales crees que tiene que tener una persona para conversarte? La inquietud, la curiosidad, la curiosidad es fundamental. La curiosidad es lo que te decía al principio, de ver qué soy capaz de hacer. Eso es para después enfrentar un problema que el cerebro almacena, por más que creas que vas a una clase y no aprendiste nada de mentira, algo inconscientemente absorbe el cerebro. Y en una clase de teatro, si vos tenés curiosidad, vas a empezar a ir, vas a empezar a comparar con vosotros, compañeros, qué puede uno, qué puede el otro, qué no puedo yo, qué puedo yo y qué el otro no. Y te encontrás con un juego de grandes, por esa curiosidad. Es lo único que te va a motivar, ni la fama, ni todo lo demás. Es una consecuencia que, bueno, viene con eso, por suerte. Porque la verdad que te reconozcan y te quieran, uno lo buscó todo el tiempo. Sí, pero lo que tiene la prioridad es mostrar. Después con esa muestra no podés manejar lo que produce. Pero la curiosidad, después el talento, es como todo. No vas a dejar de ser un buen apreciador del violín, si vos no tocas el violín desde los cuatro años. El arte del violín lo vas a conseguir y vas a saber lo que es tocar el violín. No como un clique que toca desde los cuatro años y es un violinista excelso. Bueno, lo apreciarás. Pero no te vas a quedar con las ganas de saber lo que es tocar el violín. Te va a liberar el pudor también. Vos que sos medio timido.